Estamos esta mañana para una entrevista aquí en la revista con Jerko Núñez, ministro de la Presidencia. Ministro, buenos días y gracias por estar con nosotros. ¿Cuánto es el dinero que se va a ahorrar exactamente con la eliminación de tres ministerios y de dos embajadas? ¿Y va a haber otros cambios también en los siguientes días respecto a esto, buscando austeridad? Sí, estamos viviendo un momento muy difícil en los bolivianos, donde el precio del petróleo inclusive se ha bajado a bajo cero, ya no tenemos los mismos recursos del pasado, de la tremenda bonanza económica que hemos vivido los bolivianos, cuando el precio del barril de petróleo costó cerca de 150, 160 dólares, se despilfarraron esos recursos, haciendo palacios, construyendo museos, comprando cosas innecesarias, construyendo canchas en vez de hacer hospitales. Ahora, hace seis meses que está el gobierno de la presidenta Yanine Áñez en diferentes conflictos políticos, sociales, económicos, el dengue, ahora la pandemia, y no queda pues otro camino que iniciar, pero, ministro, ¿cuánto se va a ahorrar con la eliminación de estos tres ministerios y las dos embajadas? Hablemos de dinero, ¿cuánto? Natalia, esos son temas que maneja el ministro de Economía y Finanzas Públicas Ese dato, así que será el ministro de Economía y Finanzas Públicas que haga conocer al país con datos exactos, precisos, de cuánto es el dinero que se está ahorrando. Ese dato, así que será el ministro de Economía y Finanzas Públicas que haga conocer al país con datos... Entre los recortes, ministro, ¿es posible, y se está hablando, de que se podría eliminar la agencia estatal, la agencia boliviana espacial? Es importante el gasto en este momento difícil que estamos atravesando. Hay que reducirlo, lo hace cualquier familia, cuando hay crisis económica hay que reducir el gasto y lo que está haciendo el gobierno nacional es lo mismo que exactamente hacen las familias, reducir el gasto para poder pasar estos momentos difíciles que está atravesando la paz. Ministro, buenos días, los saluda Gabriel Oviedo desde Santa Cruz y quiero hablar de la situación en el departamento del Beni porque no solamente Trinidad necesita ayuda en estos momentos, tenemos entendido que en San Ramón, en Guayaramerín, en Riberalta hay una gran cantidad de contagiados que están clamando por ayuda. ¿De qué manera el gobierno los va a ayudar a ellos? Aurela, en este momento nos encontramos en la ciudad de Trinidad. El día de ayer hemos estado en Guayaramerín, hemos estado en Riberalta, hemos estado en San Ramón, en pocas horas nos estamos dirigiendo nuevamente a San Ramón con una brigada médica, llevando medicamentos, haciendo lo que corresponde en estos casos, estamos prestando la atención necesaria al departamento del Beni, no solo a la capital, sino también a las poblaciones que se encuentran en diferentes provincias. Ministro, los insumos, los medicamentos, ¿con cuántos ítems realmente se está reforzando el sistema de salud en el Beni? Mire, se ha entregado cerca de 300 ítems entre ítem y contrato, y se ha contratado recientemente más de 600 personas para las brigadas COVID y para las brigadas que van a salir a buscar puerta a puerta a las personas que podrían estar contagiadas y que necesitan ayuda. Son, en este momento, en todo el departamento del Beni, cerca de mil personas, entre médicos y enfermeras, que están desplazados en los hospitales y también en brigadas móviles. Ministro, se va a encapsular el chapare. ¿Cómo va a ser exactamente el operativo policial y militar que se va a realizar? Es ayudar, salvar vidas. Ese es nuestro propósito. Lamentamos mucho que haya gente todavía queriendo hacer política. Durante 14 años, instruyeron a la gente a hacer política. Ahora, la política del gobierno nacional, del gobierno de la presidente Yanine Añe, es salvar vidas. Y lo que queremos hacer en el chapare es salvar vidas. Y por eso es importante que el nivel departamental, municipal, puedan coordinar con nosotros para poder encapsular, si es necesario, para poder desplazar brigadas para salvar vidas de bolivianos que en este momento están sufriendo. Ministro, los cocaleros creen que encapsular el chapare es un acto criminal y amenazan con bloquear caminos si se adopta esta medida. ¿Cómo va a manejar el gobierno la explosión de casos en el trópico? Esperemos que pueda reaccionar, esperemos que pueda pensar en que lo único que le interesa al gobierno nacional es salvar vidas. Aquí no es un momento de pensar en política. La política hay que dejarla de lado. No podemos estar hablando nosotros de políticas, de elecciones. En este momento, lo que nos interesa al gobierno nacional, al gobierno de la presidenta Yanine Añe, es salvar vidas. Y es por eso que se va a coordinar con el nivel municipal, departamental, para que pueda intervenir el gobierno nacional como lo ha hecho en varios departamentos. Y así podremos de manera unida salvar vidas que en este momento es lo único que nos debe interesar. Ministro, desde el gobierno se ha denunciado que están enterrando personas fallecidas a consecuencia del COVID en la zona del trópico cochabambino sin reportarlas y también sin las medidas de bioseguridad correspondientes. ¿De dónde surgen estas denuncias qué pruebas se tienen al respecto? ¿A cuánto ascendería ese número? Ese es un dato que seguramente el ministerio de gobierno va a dar a conocer. En este momento, yo me encuentro en el departamento del Beni. He estado ayer todo el día en provincia. En este momento estamos ya preparando para nuevamente dirigirnos a San Ramón. No conozco este dato. Sin embargo, el ministerio de gobierno seguramente va a dar a conocer estos datos exactos. Bien, ministro. Gracias por este contacto con la revista. Buenos días. Es Hierco Núñez, ministro de la presidencia. Hoy con nosotros. Gracias. Gracias.